Música Nos enfocamos en salvar vidas, que es nuestro eslogan y a partir de ese eslogan hemos mejorado en cuanto a la educación vial y las campañas de seguridad vial y las brigadas de seguridad vial Hemos acogido pedagogía infantil y hemos hecho brigadas y muchas campañas y operativos de seguridad vial donde se le explica a las personas cuáles son los factores de accidentalidad más comunes y de los cuales pueden salvar vidas y nos podemos ayudar todos Hemos capacitado hasta mayo 11.000 personas, 390 campañas y 5 brigadas de seguridad vial Música Estamos convencidos que la educación vial es el pilar para que baje la accidentalidad en el municipio y todos los giratotanos podamos andar seguros en nuestras vidas Hemos hecho la tarea porque la educación, yo creo que es el secreto de cualquier cultura que la educación vial sirva para rebajar los índices de accidentalidad Nuestro compromiso no va solo con educación y seguridad vial sino también con infraestructura vial y seguridad vial Estamos mirando que el peatón es un actor importantísimo por eso le estamos dando sus andenes Estamos esperando que se nos abran espacios para abrir vías y hacer cruces y hacer lo que llamamos broches para poder unir vías y hacer un mejor municipio en cuanto a vías y seguridad vial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!